Por muchos aspectos en general, pero sobre todo por el proyecto ilusionante que recibí y también por la coherencia e ilusión que me transmitieron los dirigentes en todo momento. Un club muy humilde y muy unido, con mucha unión en todas las parcelas y áreas y luego también tuve un encuentro con las peñas que valoro como muy positivo por esa ilusión que transmitieron en todo momento los aficionados y también por la confianza. Sí que mantuve conversaciones con varios clubes para ser director deportivo o parte de un grupo de trabajo, pero la única oferta en firme que recibí para ser director deportivo fue la de la Corcón. A nivel global, mantener los valores del club, de esfuerzo, sacrificio, humildad y a nivel de la plantilla y el equipo, pues ser un equipo que tenga identidad, que sea competitivo, que tenga mucha energía y sobre todo que conecte con la afición. A corto plazo, mantener el nivel competitivo que ha habido en varios de los últimos partidos hasta final de temporada y posteriormente, pues construir una plantilla ilusionante y competitiva, pues que desde el primer partido de temporada, pues tenga ese nivel y que tenga esa unión con la afición. La cantera ha tenido bastante protagonismo en las últimas temporadas, ya que han aparecido bastantes jugadores en el primer equipo y la intención de cara al futuro es mantener este aspecto, incluso potenciarlo, de cara a que haya ese flujo de jugadores hacia el primer equipo y bueno, que ojalá puedan seguir teniendo muchas oportunidades, sobre todo los jugadores que llamen a la puerta y se puedan consolidar en la primera partida. Bueno, sobre todo siento ilusión, mucha confianza por parte de todo el mundo, energía también y sobre todo responsabilidad de cara al proyecto de la próxima temporada.